Bueno, aquí ya hemos retirado ya la bandeja de cabezales, ok, vamos a tener en cuenta los pernos o los tornillos salen, tienen que quedar en la misma posición para que no se extravíen o se pierdan, la dejamos ahí, vamos a ir donde se encuentra la bandeja, aquí está la bandeja todavía con su protección, los filtros tienen con su tapa de protección, aquí no ingresa ninguna impureza, y se encuentran con solvente las mangueras, en este momento ya tenemos el pires listo, tenemos los paños, ok, aquí tenemos un promedio de 3 paños, vamos a colocarle 2 paños más, y ya podemos proceder a colocar las cabezales, vamos a retirarlo, y ya tenemos la tapa de protección, después se encuentra en el pires, ahora podemos agarrar una botella con solvente, y podemos ir untando, unos milímetros de solvente, le vamos a echar por lo menos entre 200 mililitros, 250 o sea, un cuarto de litro, ok, que ya podemos observar, que tiene un buen, una buena porción de solvente, los cabezales ahora se encuentran ya, remojando el solvente, con el paño de protección, y el siguiente paso pues es envolverlo con un plástico de embalaje, para así tal que se va por el solvente, para así tal que se va por el solvente.